No le pedí nada ¿Qué onda patrón? ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo fue patrón? Me venían persiguiendo los azules Pero me les pele bien y bonito Me metí por una brecha Era pura terracería Puro monte No se miraba nada, ya era de noche Hombre, pues que se me atraviese Un burro Ah, mendigo burrito Ahí valió queso Ya bajé el cerro en pura neutral En pura bajadita Eh, patrón, no seas mentiroso Me dijeron que nos te he hecho contando en un taxi ¿Qué? No, no, nada, nada No, nada patrón